¿Se han dado cuenta de que cuando queremos comparar algún periférico siempre le ponemos la palabra gaming al final? O sea, mouse gaming, teclado gaming, cama gaming y tostadora gaming. Y los monitores no son ajenos a esto. De hecho, se considera un monitor gamer cuando ofrece tasas de refresco superiores a las de 60 Hz o al menos eso es lo que pienso yo. Por cierto, no se esperen monitores gaming por menos de 100 dólares. Ya sé que el título dice monitores baratos, pero ya saben, tampoco queremos esto. Y por eso hoy vamos a ver los 5 mejores monitores gaming baratos y sobre todo calidad-precio para este año 2022. Ah, y en este top no voy a ordenarlos del peor al mejor, sino que ya quedará a criterio de cada uno. Pero antes, debo decirles que necesito comer, así que el sponsor de hoy es KissFan. ¿Han escuchado de las claves OM de Windows 10 que son super baratas? Pues acá las tienen, ya que KissFan es uno de los proveedores más grandes del mundo de claves de software. Las cuales son completamente genuinas. Es por eso que ellos tienen los precios más baratos que vas a poder encontrar. De hecho, antes vendían al Pro Mayor para varias plataformas. Y en este año han comenzado a centrarse en su sitio web, donde principalmente venden claves de Windows 10 Pro y Office con un 50% de descuento. Nada, nada increíble. Y si ya estás cansado de este maldito mensaje, lo único que tienes que hacer es ir a su página KissFan.com y elegir el producto que quieras. Por ejemplo, Windows 10 Pro lo encuentras a 15 dólares. Para comprar es muy sencillo, solo lo agregas al carrito, rellenas los datos que te pide y eliges el método de pago que quieras. Luego de unos segundos, te estaría llegando la clave a tu correo y listo, ya tienes Windows 10 Pro activado. Muchas gracias a KissFan por patrocinar este video. MSI Si no has escuchado de esta marca, no sé en qué planeta vives. Porque es de esas marcas que tienen el precio adecuado para todos. Desde periféricos hasta monitores. Desde gama baja hasta gama alta. Por eso, en este top 5 tenemos al MSI Optics G241. Si buscas garantía de alta calidad y rendimiento al momento de comprar un monitor low cost para el gaming, este monitor es perfecto para ti. Con un chasis elegante y robusto, junto a un acabado de negro mate, incluye una base en forma de V que si bien no se puede ajustar en cuanto a altura ni orientación, sí que se puede inclinar en ángulos de hasta menos 5 grados y 20 grados. Y si hablamos en estos términos, en cuanto a inclinación, se ve bastante bien. Por supuesto, no se trata de un monitor pequeño ni uno demasiado grande. Su panel de 24 pulgadas hace que sea el tamaño perfecto. Se trata de un panel IPS de 1920x1080p Full HD. Esta pantalla es anti reflejos y te garantiza un increíble nivel de detalle. La mayor prioridad del Optics G241 será ofrecerte una experiencia de juego brutal que no encontrarás en cualquier otro monitor. Y para lograr esto, se tiene una tasa de refresco de nada más y nada menos que 144 Hz. Sí, y se trata de un monitor que ni siquiera sobrepasa los 200 dólares. Y si esto aún no te sorprende, el tiempo de respuesta que ofrece este monitor se reduce hasta tan solo un milisegundo, lo cual significa que el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color será casi nulo. De hecho, si se quiere tener una buena experiencia de juego, un monitor no debería sobrepasar los 20 milisegundos, así que vamos totalmente sobrados. Igualmente, sus tecnologías FreeSync y Anti-Flicker se encargarán de eliminar parpadeos y efectos de cortes y superposiciones de imágenes, especialmente bajo géneros de videojuegos como shooters o los eSports. Por otro lado, el modo Night Vision te asegura una mejor visualización de estos escenarios, completamente oscuros o con sombras que dificulten la visualización de todos los elementos presentes en pantalla. En cuanto a conectividad, se cuenta con una salida DisplayPort, dos salidas de tipo HDMI y un conector de 3.5 milímetros para auriculares. Este monitor lo encuentras por 179 dólares. Definitivamente, se merece 10 de 10 estrellas. Si hablamos de monitores, por supuesto, Samsung no podría faltar en esa lista. Por eso, tenemos al Samsung CRG5, un monitor con una construcción hermosa. Y sí, este es un monitor curvo que aprovecha sus 24 pulgadas de una forma excepcional. Tenemos una resolución nativa de 1920 x 1080p, por supuesto Full HD, con una frecuencia de actualización de 144 Hz, junto a un tiempo de respuesta de 4 milisegundos, lo cual creo que es su único punto débil. Aunque, siendo sinceros, esto ni siquiera es perceptible al momento de usarlo. El Samsung CRG5 cuenta con un panel UVA. Estos paneles de alineación vertical emplean cristales alineados verticalmente que al aplicar un voltaje, se inclinan para dejar pasar la luz. Y si se pregunta si son mejores que un panel de IPS, déjame decirte que tiene sus ventajas. Los paneles UVA consiguen contrastes mucho más elevados que los paneles IPS. Su mayor ventaja es la reproducción de unos negros profundos y un mejor detalle en las zonas de sombra, haciendo que no se pierda tanta información como las pantallas de IPS. Todo esto hace que incluso en los juegos más exigentes se desempeñe de una forma excelente, mientras que el modo de juego ajusta de manera óptima los niveles de gama de negro, el contraste, la nitidez y el color para cualquier género de videojuegos. También tenemos un modo Load Input Lag, que reduce los retrasos entre los dispositivos de entrada y la pantalla. Esto junto a la tecnología AMD FreeSync y Flicker Free de Samsung, hacen que no tengamos problemas con el muestro de imágenes y mucho menos con los parpadeos, para que al estar durante largas sesiones no tengamos algún tipo de fatiga visual. Atención, dato innecesario pero que puede servirte, este monitor pesa 3.2 kilogramos. Por último, tendremos un puerto DisplayPort, dos puertos HDMI y un puerto de 3.5 milímetros para audífonos. El Samsung CR-G5 lo encontraremos en dos versiones, una de 24 pulgadas y 144 Hz por $189 dólares, la otra versión de 240 Hz y una pantalla de 27 pulgadas por $250 dólares. A este monitor le daremos 9 de 10 estrellas. Acer siempre se ha diferenciado de otras marcas por ofrecer precios muchísimo más bajos que la competencia. Por eso, en este caso, tenemos a un monitor hermoso con muy buenas prestaciones, el Acer XFA240. De primera, tenemos un diseño bastante simple, pero lo que llama la atención es el soporte que ofrece casi 6 pulgadas de ajuste de altura, un muy buen ángulo de inclinación y la capacidad de poder girar el monitor hasta 90 grados para obtener una orientación vertical. La pantalla también es compatible con soportes VESA para una mayor movilidad. El panel que tenemos es un panel TN de 24 pulgadas con una resolución Full HD a una frecuencia de 144 Hz, lo cual hace que en comparación de paneles más grandes, este panel sea menos exigente para tu CPU y GPU, haciendo que no exista una pérdida de FPS. Si comparamos el panel TN con un IPS o VA del Samsung que ya vimos, el panel TN es mucho más rápido, aunque en cuanto a reproducción de colores y ángulos de visión, se queda más abajo en comparación con un panel IPS. Igualmente, este monitor cuenta con un milisegundo de respuesta, siendo su mayor beneficio, y esto explica por qué es el monitor preferido de muchos jugadores profesionales. En cuanto a la pantalla, también es compatible con AMD FreeSync y es compatible con NVIDIA G-Sync. Este monitor también es compatible con la compensación de baja frecuencia de cuadros, por lo que si tu frecuencia de cuadros cae fuera del rango de FreeSync, el monitor aumentará automáticamente su frecuencia de actualización para brindar una experiencia de juego mucho más fluida. Otras características de juego incluyen un ajuste de nivel de negro, una retícula en pantalla Aimpoint y tecnología Flicker Free para evitar la fatiga visual. La pantalla tiene altavoces integrados, así como conectores de entrada y salida para enrutar el audio de la PC a los auriculares. Y aunque los parlantes tienen solo 2W cada uno y carecen de bajos y volumen, son relativamente buenos para multimedia, ya sabes, ver videos en YouTube y demás, pero para videojuegos u otras actividades no lo recomendaría. Por último, para la conectividad tenemos solo una conexión HDMI, DisplayPort y DVI. El Laser XFA240 lo encontraremos por aproximadamente $250 dólares. Y por supuesto, una calificación de 9.5 de 10 estrellas. Asus tampoco podía faltar en un top de monitores gaming. Y en este caso, tenemos al Asus VG248Q. De primera, tenemos a un monitor robusto con bíceles delgados y brillantes, color negro brillante y un soporte en forma circular junto a un brazo telescópico con ajuste de pivote, altura e inclinación. Y por supuesto, la pantalla la podemos girar hasta ponerla en forma vertical. Así que para un setup de múltiples pantallas está perfecto. Al igual que el monitor anterior, este también tiene un panel Tien con resolución 1920x1080p Full HD y un tamaño de 24 pulgadas. Como ocurre con la mayoría de monitores Tien, este también tiene ángulos de visión bastante estrechos, por lo que notarás cambios de color en un ángulo de 50 grados desde el centro hacia un lado. Y la vista desde abajo será un poco oscura. Ya sabemos que este tipo de monitores Tien son bastante rápidos. Por eso, en este caso, tendremos una velocidad de respuesta de 0.5 milisegundos y una frecuencia de actualización de 165 Hz. Por supuesto, no existen retrasos ni mucho menos imágenes borrosas a la hora de jugar. Este monitor también es compatible con la tecnología AMD FreeSync y Nvidia G-Sync. Además de contar con la tecnología propia de Asus, con filtro de luz azul y sin parpadeo para minimizar la fatiga ocular. Por supuesto, encontraremos una conexión HDMI, DVI y DisplayPort, un puerto de audio y una conexión Jack 3.5 para auriculares. Ah, y también incorpora dos altavoces de 2W, es decir, bastante simple. El Asus VG248Q lo encontraremos por un módico precio de $189 dólares. A este monitor también le daremos 9 de 10 estrellas. El último monitor de esta lista es de una marca que muy probablemente ya conozcas por ser uno de los favoritos para el término calidad-precio. Estoy hablando del BenQ Zawi XL2411K. Un monitor simplemente espectacular por todo lo que nos ofrece. Primero, tenemos a un monitor centrado en los eSports, con un chasis negro mate, con detalles en rojo y una construcción bastante sólida. En este caso, también contamos con un monitor ni muy grande ni muy pequeño. Ya saben, el estándar de 24 pulgadas. Y creo yo que una de sus mayores ventajas es el soporte, de cual se puede ajustar fácilmente en altura hasta 155 milímetros, en orientación hasta 90 grados, 45 grados en giro y en inclinación desde menos 5 grados hasta 23 grados. Y por si no fuese suficiente, también se tiene un anclaje de un soporte VESA para otros tipos de montaje. En el caso del Zawi, tenemos una pantalla del tipo Tien con una resolución Full HD nativa, la cual entrega una visualización completamente nítida. Además, este panel presume de un notable nivel de brillo frente a lo que ofrecen los demás modelos low cost. Por supuesto, este modelo tiene una tasa de refresco de 144 Hz, además de un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Y, además de visualizar las secuencias más rápidas en pantalla, sin perder detalle ni calidad de imagen, la tecnología Black Equalizer permite mejorar la visibilidad de los escenarios in-game más oscuros, sin sobreexponer los más claros. Por su parte, la tecnología Dynamic Accuracy se encarga de reducir ese típico efecto borroso al realizar rápidos movimientos en pantalla, mientras que la tecnología Flicker Free eliminará los parpadeos durante el juego. Ya sabemos que este monitor cuenta con 144 Hz, pero en caso de usarlo con una PlayStation 5 o un Xbox Series X, este monitor está optimizado para funcionar a 120 Hz. Y, finalmente, en cuanto a conectividad, encontramos los puertos necesarios, como lo son dos salidas HDMI 1.4 y 2.0, una salida DisplayPort y un conector Jack 3.5 que se complementará con el par de altavoces estéreo integrados para mejorar la calidad de sonido. El BenQ ZAWI XL2411K lo encontraremos por tan solo $190 dólares y a este monitor le daremos 10 de 10 estrellas. Y ya, estos han sido los 5 mejores monitores gaming actualmente, todos por menos de $200 dólares. En la personal, si me dieran a escoger entre estos 5 monitores, yo me iría por el ZAWI. Tiene todo lo que se necesita y el precio está perfecto. No olvides suscribirte, activar la campanita y comenta huevos si este video te resultó útil. No olvides suscribirte, activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.